Muy buenas chicos, soy Paul Ferrer y hoy tenéis otro nuevo vídeo al canal Voy a hacer un vídeo en el que hago una semana haciendo encuestas de Instagram Pero os digo una cosa, si apoyáis mucho este vídeo y se suscribe ¿Cuántas personas, Elena? Eh... Me ha pillado Si llegamos a 780.000 suscriptores en 3 días, en una semana tendréis una semana comiendo por 1€ Ya os digo yo que el vídeo está grabado y todo eso, y lo he pasado muy mal Si quieres ver ese vídeo, suscríbete ahora mismo y dale a like Porque si llegamos a más de 23.000 likes, voy a subir ese vídeo también, ¿vale? Así que bueno, os dejo esta semana, os dejo lo que ha pasado con todo esta semana de aventuras, de encuestas y demás Y espero que os guste, chicos Vale chavales, este es el día 1 del reto de Instagram Stories En mi cuenta principal dije que me enviarais las encuestas que queríais que yo hiciera Pues la típica de FIFA o Fortnite A ver, el tortazo no estaba escrito, tío Da igual, pero así vengo yo de mi parte, tío Bueno, venga, vale, vamos a hacer eso, vamos a hacer tortazo, sí o no, con espuma Con espuma Vale, con espuma, vea, tortazo con espuma y luego Fortnite o FIFA, ¿vale? Esas son las dos que se va a hacer en el día de hoy Vale chavales, estamos aquí en la cuenta, MR por Ferrer, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es el Stories Chavales, os voy a decir una cosa Voy a hacer una encuesta de Instagram una semana entera haciendo encuestas Y esta es la primera Mi amigo me tiene que dar un bofetón, sí o no Va a ser bueno y no seáis malos ¿O se lo doy yo? Ah, no, no, sí o no Ahí está, mi amigo me tiene que dar un tortazo, sí o no, pobrecitos Luego no te cebes como salga así, ¿eh? No, no Vale, se está subiendo, chicos Vale chavales, han pasado tres minutos Las encuestas van así, ¿vale? 5.700 comentarios a que sí Y 1.200 a que no, tío Estaba muy reñido, pero estaba un 83, 770 Estoy en la mierda, tío, así que vamos Tortazo Vale chavales, estamos aquí Y vean las trozas en la cara, tío Ay, Dios mío Loco, 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 loco ¡Pedro! A ver No seas cobarde Te la voy a meter cuando menos te la esperes Vale, voy hasta aquí ¡Bua! ¡Dios, la cama! Tú, no te vas a la nariz Y ahí hay los restos que quedan, tío, hermano Es que este chaval se hace bala, tío Vale chavales, ya sabéis que ha ganado, ¿no? Tengo aquí un buen guantazo Y ahora la pregunta es ¿Jugamos al FIFA o al Fortnite? ¿A qué queréis que juguemos? Han pasado 8 minutos, ¿vale? Desde la publicación Lo que pasa es que estábamos aquí hablando de nuestra vida Y tiene 8.000 fornite 492 FIFA Así que fornitazo a muerte Yo aviso que soy malísimo Yo si no es con un dúo o con una escuadra Estoy que... Ya vais a ver, si me voy a encender aquí me muero Vale chavales, llevo mucho sin jugar al Fortnite De hecho, yo mi juego favorito es el FIFA Os aviso, soy malísimo Muy malo ¡Horre, pobre, niño! ¡La saca! Perdón ¡Wiii! ¿Cómo se corría esto, tío? Ah, vale aquí ¡Wiii! ¡Hola, chavales, 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 chavales... ¿Dónde están, bro? ¡Eh, loco, dónde están? Me voy con ellos, me voy con ellos, tú Me voy con ellos, me voy con ellos ¡Míralo, ahí lo tienes, polis, es el enemigo, disparad, eh! ¿Pero por qué lo mato? Porque no le ha dado ni una bala ¡Cómo le he dado! ¡Le he dado! ¡No! ¡No le he dejado con nada de vida, tío! ¡Sigo, por favor, revivirme! ¡Por favor, tío, quiero! ¡Por favor, revivirme! ¡Me están matando! ¡Willy, me están matando! ¡Ay, me ha matado! ¡Ay, me ha matado, hermano! Tío, estás más fuera que dentro ¡Pero sigo vivo! ¡Chavales, tú, por favor! ¡Por favor, revivirme, tío! ¡Hermano, hermano! ¡Tú, chavales, tío! ¡No me ha dejado morir aquí, tío! ¡No, no! ¡Se ha pirado, tío! ¡Se ha pirado, tío! ¡Te han hecho la vendida, Max! ¡Chavales, todo! ¡Toma! ¡Me están viviendo! ¡Grande, te quiero! ¡Guapo! ¡Joder, tío! Eres un puto mon... Es que es súper, súper raro jugar ahí, tío ¡Que salto y se quedan ahí un montón, tío! ¡Ya estoy muerto! ¡Que te cura! ¡Ya, ya está, ya, 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 muerto! ¡Vale, chavales! Pues este es el primer día que vosotros elegís lo que tengo que hacer, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos mañana ¿Qué pasa, chicos? Día 2 Estoy con Ninti All right, Nintillo ¿Qué pasa, chicos? Hoy tocan encuestas en Instagram ¿Vale? Segundo día Y vamos a hacer una cosa para compaginarlo con el siguiente vídeo Que si este es muy apoyado lo vamos a hacer Y voy a poner una encuesta de Instagram diciendo que Ninti va a usar este euro para comprar lo que sea y con eso voy a comer yo todo el día A ver, no tengas arriba y no me compres aquí algo para gatos cómprame algo Basta de dientes Hermano A ver, primero que todo tengo que hacer la encuesta a ver si gana y si no, pues pues no pues compro yo lo que tenga que comprar, ¿vale? Chavales, estoy grabando un vídeo para YouTube en el que voy a comer con un euro a la semana y también estoy haciendo el vídeo de las encuestas Entonces, quiero deciros una cosa ¿Dejáis que Ninti compre lo que sea con un euro o no? La ha liado En 5 minutos que se ha publicado os voy a decir 5.000 que sí que Ninti haga lo que sea con este euro y 1.000 que no Ten en cuenta que lo voy a pasar muy mal Estoy comiendo una semana por un euro Vamos a ver que somos capaces de comprar la pol con un eurito Mírale, pobrecito Creo que va a llorar Creo que quiere quedarse solo porque va a llorar porque sabe que soy muy troleador Es verdaderamente difícil encontrar comida por un euro O sea que me he venido a la comida rara comida asiática de Rumanía y lo que voy a hacer es coger la que vea que vale menos de un euro Es muy difícil encontrar algo asi Voy a elegir comida rumana el paté de cerdo este y que se lo coma con los dedos Polito ya tengo tu comida ¿Quieres verlo? Pues me da miedo pero si Es comida de humano había pensado en comprarte una latita de gato Solo paté ¿Tú sabes lo difícil que es comprar algo por un euro, tío? Ya Es super difícil Pero has estado mirando cosas guays Está mirando un montón de cosas pero me ha convencido esto Lo único que te lo vas a tener que comer con el dedo Es paté de cerdo Bueno pues mientras no sea algo de gato o de perro Estoy contento la verdad Vale perfecto Pues esto lo vais a ver en el próximo vídeo cuando me lo como porque estaré comiendo una semana por un euro Y nada Sigamos con las encuestas bro Mega vamos Como ya sabéis chavales estoy comiendo esta semana por un euro pero también estoy haciendo el vídeo de las encuestas Y se me ha ocurrido una cosa A ver Yo estoy muy cansado ¿Vale? Estoy con falta un poco de energía y demás Pero me he venido a una pista en una pista de fútbol y voy a hacer una encuesta en la que voy a decir que si quieren que esté media hora haciendo cardio y demás que lo voten ¿Sí o no? Yo creo que acabaré el día muy cansado porque realmente creo que creo que es un esfuerzo súper vasto teniendo en cuenta de que luego voy a entrenar de no haber comido proteínas durante toda la semana y de que estoy algo cansado ¿Sabes? Chavales ya sabéis que llevo haciendo un vídeo de encuestas y un vídeo de comiendo por un euro pero me venía una pista de fútbol y quiero preguntaros si queréis que esté media hora jugando al fútbol yo solo corriendo y demás haciendo cardio o no tener en cuenta de que estoy súper cansado y que de verdad voy a acabar reventadísimo hoy y también tener en cuenta de que luego voy a entrenar son unos factores muy importantes y no sé si va a llover también Vale, estoy actualizando lleva 5 minutos esto y me lo había liado como siempre bueno, pero ya sabía más o menos que me iba a pasar así que ya lo tenía más preparado que todo un 74% de que corra media hora aunque vaya a acabar reventado y un 26% de que no creo que voy a acabar súper cansado y que este vídeo y que no sé si va a superar el día o qué va a pasar bueno, luego os cuento ¿vale? Ah, se me olvidaba 4 y media ¿vale? y no se va a ver pero llevo 2.500 pasos y lo que hago ahora ¿vale? llevo 15 minutos aquí más o menos y voy a probar tiros a la portilla ¿vale? chavales no sé si lo aprecia pero estoy cansadísimo son las 3 y 6 y me gané por aquí dando un par de sprints más y ya me iré al gimnasio ahora actualmente llevo 7.000 pasos ¿vale? habéis visto su último disparo yo creo que acá acaba todo estoy destrozado ¿eh? son las 7 y cuarto estoy reventadísimo tío bueno vamos al gimnasio ahora y a ver que toca después Pero el cardio lo he hecho demasiado bien ya ¿Qué pasa chavales? Hoy he recibido un mensaje en Instagram Que os lo voy a comentar ahora en un momento Vale, hace unos días había hablado con un chaval Que me había escrito y me había dicho que me quería enviar un regalo Vale, yo he dicho que es Y no me quiso dar pistas ni nada Y os voy a resumir más o menos que me ha dicho en el mensaje A ver, quiero deciros que este es mi Instagram Pero también tengo un Instagram secundario que es de fotos Y está muy chulo porque os leo más y os tengo más en cuenta Que también es este Aquí el chico me estaba diciendo como lo quería Y me deja con toda la intriga, ¿sabes? Y bueno, me ha dicho, espero que lo disfrutes Y yo, hermano, mil gracias de verdad Luego me ha escribido que le encantaría ver mi reacción Aquí me ha dicho que habían sido 6 horas de trabajo Mira qué guapo Las únicas pistas que me dio Y nada, ahora iré entonces a ver qué es lo que incluye esa caja Y haré una encuesta a ver si vosotros queréis Que la abra en directo Bueno, que os lo enseñe aquí a cámara O me lo guardo para mí En vuestras manos está Chavales, vamos a por la sorpresa, ¿vale? Estamos yendo a correos No tengo ni idea de qué puede ser Espera que me pierdo Vale, chavales, ya he cogido la caja que me ha regalado el suscriptor, ¿vale? Luego hago una encuesta en Instagram Y si sale que sí, la abro en directo Si no, os quedáis con las ganas de saber qué es esto Vale, chavales, después de comer y de estar ya listo Vamos a lo importante Esto, es que, ¿qué será esto, tío? Suena como que hay algo dentro Como de piezas No sé, vamos a hacer la encuesta Y a ver si vosotros queréis que abra la cajita o no La caja misteriosa Y nunca mejor dicho Porque no tengo ni idea de qué puede ser Chavales, me ha llegado este paquete de aquí Que veis aquí Y no sé si grabarlo Hago un unboxing en el vídeo de YouTube O no Este paquetito No tengo ni idea de qué es O sea, es de un suscriptor Me ha llegado y no sé qué es Os habéis cebao Y la intriga os mata, ¿eh? Porque en solo Espérate cuando digo Lo habéis cebao, tío Porque en 5 minutos hay como unos 5.000 sis Y solo 100 nos O sea, brutal El porcentaje es 93% 7 Vamos a ver qué hay en esa caja Porque hasta yo tengo intriga Es que no sé qué es El chico me dijo Está súper guapo, tal Te va a molar, tal Y yo estoy todo rayado Porque no sé qué es, hermano Vale, chavales Estoy aquí con el paquetito Y no sé qué puede ser, tío Tengo miedo, en verdad, ¿eh? Por cierto Muchísimas gracias a la gente Que tiene estos detalles conmigo Él me lo dijo por Instagram, ¿vale? Yo no me esperaba nada O sea, yo le respondí Como respondo a todo el mundo Pero me sorprendió muchísimo Que me dijo que me lo iba a hacer a mano Estuvo 6 horas haciendo esto De verdad, muchas gracias, tío Jesús, eres muy grande Ya te lo he dicho por Instagram Muchas gracias por todo Y por tenerme en cuenta Para estos detalles Yo lo valoro muchísimo Y si os transmito algo Como para enviarle una caja A una persona que veis Delante de la cámara Yo ya me he ganado al cielo Vamos a abrirlo, chicos Voy a reaccionar Y ahora lo veis, ¿vale? Fijaros, chaval Es un jodido ave fénix Creo que es Jesús, hermano Es una locura, tío Mirad qué guapo Súper guapo O sea, de verdad No digo nada Porque me he quedado sin palabras, tío Me ha gustado muchísimo, tío De hecho, lo voy a colgar por aquí Y hay una notita también Te lo mereces, tío Me molan bastante tus vídeos Entre otras cosas Por la buena energía que desprendes Al igual que en Instagram Te mereces más suscriptores De los que tienes Sigue así, crack Y si por algún casual Te encuentras mal en la vida Esperemos que no Ahí tienes al fénix Que resurgió de sus cenizas Me pareces humilde Y te ocurren los vídeos que hace Lo he dicho, tío Disfruta Y a seguir como vas Un saludo de Elche Alicante Jesús Hermano En el corazón Te voy a llevar Para toda mi vida, tío Resurge de las cenizas, tío Tiene toda la razón del mundo Jesús, tío Voy a buscarle un huequito Ahora mismo en mi habitación Ten clarísimo Que voy a ver ese fénix Cuando esté jodido Ahí está, todo guapo Diréis a lo mejor No, por lo que te regalan A tú no lo guardas Ni nada Hermano Frente de donde están Todos los suscriptores Y demás Yo abro esta caja Son las cartas Que me disteis En una quedada Que hice hace muchísimo tiempo Todo lo tengo guardado Y si lo tengo aquí Es porque si Yo lo que tengo de YouTube Es gracias a vosotros Nunca mejor dicho O sea, es la mejor descripción Que pueda hacer Hay una pulsera aquí Que no sé si se va a acordar La chica que me la regaló Y no sé si está viendo este vídeo Es muy difícil Creo que se llamaba Sofía Una de estas pulseras Fue la primera cosa Que me regaló Una persona Que seguía mis vídeos Una suscriptora Un suscriptor La primera persona Fue una pulsera Que está aquí Todavía la llevo Que esto es hace tres años No me la he quitado Ni un solo día Muchas gracias Por todos los detalles Que tenéis conmigo Porque me llegáis al corazón Con tonterías La verdad Y bueno Que vaya bien Hasta aquí Vamos a seguir con el vídeo Hermano Hasta aquí el día de hoy Mañana es un día tocho Porque voy a hacer Una encuesta Donde me voy a jugar Mucho dinero Buenos días chavales Hoy es jueves Son las nueve y media ¿Vale? Un amigo mío me ha dicho Que no soy capaz De irme hasta X sitio A un centro comercial Porque hoy lanzan Una nueva cosa Yo le he dicho Que no Es más Lo voy a grabar Y es más Voy a hacer una encuesta Y voy a hacer Lo que ellos me digan Así que nos vamos Ya de casa Vamos al sitio Y vamos a ver Que nos deparará el día Vale chavales Estoy aquí con mi colega Me habías retado ¿A qué me has retado tú? A ver Hoy sale el FIFA Entonces como en mi casa Le gané 4 o 6 A ver A ver A ver A ver Esto no vale Pues le he dicho ¿Por qué no te pillas la Play? Jugamos otra vez Y así puede Te puedo ganar otra vez Así puedo practicar Y así puedo hacer algo Y voy a hacer una encuesta Y si sale que sí Me pillo la Play 4 Así de locura De locura Porque yo tengo la Play 3 No juego casi Y aún así le metí 6 en mi casa ¿Cómo lo devuelvo ahí? Chavales Estoy con mi colega Aquí está el esparcita Y me ha dicho Que no tengo huevos Que no me atrevo A comprarme la Play 4 Con el FIFA 19 ¿Queréis que me la compré? ¿Sí o no? Ya está Está en vuestras manos Lo dejo ahí Vale chavales Estamos aquí dentro Y os comento La encuesta Vale Vale Chavales 82% Se compra el FIFA hermano 6.000 sis 1.144 ¿No? Y esto está hecho Así que Se viene ¿Qué viene? ¿Qué viene el FIFA? Ay mamá No vienes este vídeo No sé ni para qué le hablo He puesto nervioso He dicho ¿Cómo haces lo que tengo? Te doy la llave de mi casa Dame el FIFA Chavales Puede que se me haya pitado Muchísimo la cabeza Me he comprado la Play 4 Con el FIFA 19 Tío Se me ha ido muchísimo Aquí está A ver Bueno pues yo creo que Pues espérate Te pillo la cabrón Yo creo que por hoy La encuesta ha sido súper tocha Chavales a decir verdad Voy ya para casa Estoy analizando lo de la Play 4 Y es que en verdad Se me ha ido mucho la cabeza Bueno No sé Espero que apoyéis estos vídeos Y nada Ya le he dado caña Un poquillo al fifilla Que este chaval es bueno Y me ha atentado Me ha dicho Hermano es que yo soy mejor Y he dicho Ya está Se acabó Se acabó Porque yo estoy con la Play 3 La Play 4 cambia mucho El FIFA 19 ahora Acaba de salir Y a partir de ahora Ya no hay excusas Tío Ya si eres bueno Eres bueno Si eres mal Eres mal Ya está Vale chavales Ha llegado mi madre Yo estaba aquí Viciadísima al FIFA Pero ella no sabe nada De que me he comprado La Play 4 Y nada De hecho voy a ver su reacción Ahora Cien por cien Mamá ¿Qué ha pasado? Un segundo ¿Qué ha pasado? Ve algo no guay Ahí ¿Ve? No lo sé ¿Qué? Es que me he tropezado Con una caja Ah La Play 4 Que bien Mamá Ha habido fichaje Estoy haciendo un vídeo De una semana Haciendo encuestas En Instagram Y la gente ha dicho Cómbrete la Play 4 Y ha salido Que sí Pues nada chicos Vosotros mandáis Si a este le dice Tírate por Guaracaídas Se tira Así que Un besito A todos mis chicos ¿Qué pasa chavales? Estoy aquí editando Y se me ha ocurrido Trolear un poquito A Hanza ¿Vale? Estoy editando un vídeo De Hanza ¿Vale? Como podéis ver aquí Claro Yo aquí ahora mismo Tengo el control De todo 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 Su vídeo Entonces ¿Qué os parecería Si pongo por aquí O por aquí Un texto? ¿Qué pensaríais vosotros? Voy a hacer una encuesta ahora Y a ver qué sale Que sepas que no lo hago yo Que lo hacen mis seguidores Yo no soy Yo te quiero Yo te love you Chavales Una cosa Estoy editando aquí Un vídeo de Hanza ¿Vale? Y claro Yo ahora mismo tengo el control Porque yo estoy editando Su vídeo Entonces ¿Queréis que ponga un textito Aquí Todo guapo? Y se la lío un poco Y no se dé cuenta Vale chicos Lo que yo pensaba En 5 minutos 87% Que sí 35006 En un momentillo Hanza Con tu permiso Guapo Que eres muy guapo ¿Creéis que se va a dar cuenta? Yo creo que no Yo creo que se lo va a comer Con patatas Y a ver si la gente Se da cuenta y tal ¿Qué pasa chicos? Estoy con Hanza Hermano Es que creo que tú Tú no te has dado cuenta Has visto tu último vídeo ¿No? ¿Quién te lo ha editado? Vale Mira una cosa Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorila Hermanos ¿Te lo has dado cuenta? No me he dado cuenta Tío Este tío es gilip***o O sea ¿Qué haces? Se nota que lo has editado tú O sea Todo el mundo que vea el vídeo Dice Hanza no lo ha editado Porque por el Hanza la chupa Último día de la semana Haciendo encuestas Y hoy estoy con mi madre Aquí estoy Hola chicos ¿Qué tal estáis? Hoy voy a hacer una cosa Y es que a lo mejor Vosotros me la liáis un poco Hacer una encuesta de Instagram Donde voy a decir Si mi madre me corta el pelo A mí Sí o no El kit de la cuestión Es que yo voy a salir Con los ojos tapados ¿Vale? O sea Yo voy a tener los ojos tapados Y no voy a saber Que me va a cortar mi madre En ningún momento Así que vamos a hacerlo En la encuesta Y a ver que sale mamá Chavales Hoy es el último día De la semana de encuestas De Instagram Y os voy a decir una cosa ¿Queréis que mi madre Me corte el pelo? Pero Que tenga los ojos vendados Y que no pueda saber Lo que es Sí o no Ya está Vale chavales Han pasado ya Cinco minutillos Y quiero deciros Que esta encuesta Es súper abultada 91% Que me corte el pelo Mi madre Con la cara tapada En solo unos minutillos Hay 5.000 sis Y 150 nos No sé que me vas a hacer En el pelo Yo confío en que no me lo líen mucho Bueno chavales Me voy a tener que sufrir A ver que vas a hacer mamá Porque Calladito Calladito Polito Le vamos a poner el antifaz Porque tú no vas a ver nada Hasta que yo te lo diga La tranquilidad Oye Me ha quedado perfecta Esto hay que grabarlo Hay que grabarlo A ver Pol Mi equis No puedo ver Chicos La observáis La observáis Equis Yo lo estoy viendo Tío Ay No puedo ver No 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 Bueno terminando Así que chicos Como ya sabéis Esto no es la peluquería real Pero bueno Nos apañamos de cualquier cosita Para limpiarle los pelitos Ahora Ya puede haber Le dejamos Vamos Bien no Como siempre Y atrás Me ha liado Atrás te quedo perfecto Caldito Caldito Si Oye mamá Ha quedado super chulo Yo creo que Que si no Pues nada Adiós chicos No ha quedado tan mal Muy bien por apoyarme chicos Un besito muy fuerte Muy fuerte Vale chavales Y hasta aquí los 7 días De haciendo una semana Con encuestas de Instagram Pero este es un bonus track Porque estoy con Elena Y sabéis que a Elena La queréis mucho Que la queréis Le dais más amor Que a Morcín Que hace mucho frío Está temblor De cámara 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 Vale y lo que vamos a hacer ahora chavales Es hacer una encuesta Una encuesta gratuita O sea esto lo hago Porque os quiero Y porque te vas a suscribir Ahora mismo al canal Y voy a decir Que si me doy un beso Con Elena Es algo tocho Es algo tocho ¿Qué pasará? Yo ya pensé la respuesta Vale y molito Chavales estoy con Elena Y estamos haciendo Encuestas en Instagram Y os voy a proponer una Nos damos un beso Elena y yo Un besito ¿Sí? ¿No? ¿Qué va a pasar? Vale chavales En solo 5 minutos 91% que sí Y solo 9% que no Elena Nos ha tocado Vale Pues ha salido Que te tengo que dar un beso Y No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Elena es mi mejor amiga Y todo eso Pero vamos a hacer una condición Vamos a enseñar un beso Que nos dimos hace mucho tiempo Ella y yo Para un vídeo Que fue nuestro primer beso Pero si apoyáis mucho Este vídeo Y leáis al like Y tú te suscribes Nos damos un beso En un mini Ya lo he dicho todo ¿Vale? ¿Tú qué piensas? Yo Ahora que os te he mandado Yo mi mejor Yo también Además como le vais a dar mucho apoyo Porque sabéis que queréis Que esta carita y yo Nos demos un besito Nuestro beso Nuestro beso Tío Tío Me he rayado muy Mirad mi cara Me he rayado Tío Es que fue como en plan Besar a mi hermano Tío Le dieron un beso A mi hermano En plan Soy hermana Hermana Bueno pues nada chales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabes Tú yo risas Piénsalo Y si lo apoyáis mucho En una semana Pasando una semana Comiendo por un euro al día Muy tocho